Amigos de locos por el crowdio les voy a presentar el sistema de sonido que montaron en esta Yukon que llegó del municipio de valle de santiago aquí vemos un par de subwoofers son de la marca sundown 1500 watts rms 15 pulgadas en una caja acústica que está entonada a 45 hertz y ahorita les vamos a hacer un demo para que se den una idea de cómo se desempeña este par de bajos y aparte cómo hacen vibrar esta Yukon que vean además le pusieron sus rines deportivos está bastante mamalona en la troca vamos a ver ahorita el amplificador y después les hacemos el demo bueno aquí ya podemos ver el banco de baterías de caps que están ahí son al parecer son seis u ocho son seis u ocho son seis u ocho como seis verdad está el banco de seis este es el amplificador que es un r de audio es de cinco mil watts dos mil rms ahí está dos mil watts rms este es el amplificador ese lo trajiste de algún lado porque no lo había visto aquí en mexico ese lo trajeron de estados unidos ok aquí vemos también ya los cables de alimentación ahí también ya muy cerca del banco de baterías este CDT sounds es para los tweeters y aquí abajo está un amplificador sundown también de cuatro canales que ese es para los medios y aquí vemos un restaurador de bajas frecuencias el original de epicenter de audio control aquí vemos nuevamente el tamaño de la caja acústica que les repito está entonada a 45 hertz y aquí está su amplificador ok amigos pues vamos a dejarles un demo para que se dé una idea de cómo se desempeña los medios son cuatro están en la caja son cuatro en esta caja y los de las puertas y uno en cada puerta son ocho medios de 6.5 pulgadas ahora sí vamos a dejarlos con un demo y los que se pongan bien muchos pues se los van a llevar los que se durmieron en los laburines donde está como que la medida de esta cajita para que no tenga mucho movimiento integrada entre los asientos aquí vemos la unidad principal que es de la marca Pioneer doble din y cuenta aquí está con los medios son serie apocalipse la verdad es que también está bien chingona la troca la verdad es que también está bien chingona la troca de camioneta con su par de bajos zoom down además impuso récord estatal en la asociación que calificó este car show con 148.4 decibeles los ruedas y esto sí estamos terminando los ruedas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!